Chicas ya estoy en Santo Domingo, estoy en la parada de Caribe Tour. Ahora voy a investigar algo sobre las boletas. Quiero saber a qué hora sale la última guagua de hoy, denme un momento. Amor, qué gusto, yo no voy a comprar. A qué hora sale la última guagua de hoy, para Puerto Plata. A las 7, gracias. A las 7 de la noche. Aquí yo no la puedo grabar mucho, como allá chicas, porque me roban el celular. Pero ahora voy camino al aeropuerto. Yo no les dije, pero voy a buscar a Bani, del canal Bani TV. Ella viene de Alemania y no consiguió vuelo por Sosua. Llegó por este aeropuerto y no tenía quien la venir a buscar, porque ella le va a dar una sorpresa a su familia. Entonces, yo más tarde le grabo, cuando esté en el aeropuerto. Chicas, ya tengo rato aquí en el aeropuerto, pero Bani aún no llega. Me estoy tomando un cafecito, un capuchino. Estoy sentada frente a la salida para ver cuando ella llegue. Y nada, pues yo les grabaré cuando yo llegue aquí, porque me imagino que ella también estará grabando vlog para ustedes, para las que las siguen. Y las que no las sigan, les voy a dejar el link de su canal ahí en la cajita de información. Síganla, porque vamos a hacer muchos videos juntos, ella y yo. Chicas, miren, ya Bani llegó. Ella es Bani. Déjenme decirle que ha pasado la mil y una, porque su maleta se le quedaron en Madrid. Ah, sí, qué bueno. Bani, saluda a las chicas y empieja para el canal. Hola, chicas, ¿cómo están? Miren mi cara de felicidad por llegar. Bueno, estoy feliz, mis amores, porque vine a mi país. Pero desconcertada un poco, porque mi maleta no aparece. Esto es un percance que es Iberia. No viajen por Iberia. Invítalas para tu canal. Visite mi canal, Bani TV, ustedes saben. Bani TV, en la cajita de información te los voy a dejar, muchachas. Ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar. Miren, sigan mi canal para que vean la locura que vamos a hacer. Sí, vamos a hacer muchos videos juntos. Vamos a hacer una huelga hasta que aparezcan mis maletas, señores. Y vamos a comprar ahora y vamos a dar una cuenta a Iberia esta para que pague. Así que, mis hermosas, un beso. Estoy feliz de conocer a esta hermosa señora, esta mujer. Ay, señores, qué casa. Mira, mira, mira. Pero miren, te lo ves. Ella es muy linda. Mira. No me envidien tanto. Vengan, vengan a la república. Sí. Pues lo plato, mis amores. A mi Cowley Beauty, sigan su canal también. ¿Ya no es mi Cowley Beauty? No, es mi Cowley. Sí, de vez de mi Cowley. Bani no quiso que nos fuéramos de una vez. Ella lo primero que quería era beberse una cervecita. Y en eso estamos. No he estresada, mis amores, porque mi maleta me la dejaron en Madrid. Y ahí están todas mis cosas higiénicas. Y eso es una irresponsabilidad de Iberia. Ustedes pueden saber cómo yo estoy. O sea, una mujer, sin panty, sin nada encima. Y nos estamos tomando una cervecita, chicas, miren. En eso estamos. Así que salud, mis amores. Mira, me está grabando ella sin avistar. Sin avistar. Sin avistar. Chicas, todavía andamos por aquí porque Bani se antojó de beberse unas cervecitas. Y luego... Y nada. Ahora... Mira, te ves oscura porque estás en contraluz. Déjame ver ahí. Ay, que ahí sí enfoque bien. Pero ya, ya vamos a buscar el taxi y nos vamos. Sí, amores. Estoy pensando en mi maleta, señores. Mi maleta me tiene muy preocupada. Yo no me puedo imaginar sin ropa, sin nada. O sea, nada. Vamos a ir de compra. Vamos a ir de compra. Vamos a ir de compra. Ay, chicas, ya estamos aquí. Estamos esperando que esta cita arranque. Nos vamos directo para Caribe Tour y de ahí para Puerto Plata. Ah, porque yo no sé si le había dicho, pero Bani es de Puerto Plata. Ella es de Montellano. Yo soy de la costa norte. De la costa norte. Mi amor, yo nací en Puerto Plata, en el Ricardo Limarstown. Por eso fue que no conocimos, chicas. Porque cuando ella encontró mi canal, que yo hacía vlog desde Puerto Plata, ella empezó a seguirme. Nos hicimos amiguita. Nos pasamos los números de teléfono. Y hablamos. A veces duramos hasta una hora. A veces yo estoy durmiendo, mi Bani llamando, porque tenemos diferencia de horario. Y yo así, con los ojitos así. Y ella llamándome por cámara. Y yo quiero clavarle una cosa de esa. ¿Cómo se dice esa? Una estaca. ¿Cómo se dice? Palillo de los dientes. Para que abra los ojos, para que me escuche. No, es que cuando yo descubrí a Mikaoli, simplemente a Mikaoli, porque ya la niña se cambió el canal. Sí. Yo dije, ay, Dios mío, esta mujer me transporta a mi isla, a mi país. Yo, yo estoy amando. Mana, pero no eres tú, solamente muchísimas mujeres me lo dicen. Y yo digo, no, se convirtió, se ha convertido en mi YouTube favorita. Ella también tiene un canal, chica. A mí, te digo una cosa, Mana, de todos los videos que tú haces, lo que más me gusta es cuando tú cocinas. A mi marido también le encanta con él o costino, ¿sabes? No, Manny, sobre todo que son recetas raras, pero a las veces fáciles de hacer, porque mira, esa receta que tú hiciste ahora, de la carne a la parrilla, yo nunca lo había visto, el lomo de, eso es un, de, de ternero, de ternero, de cordero, de cordero, sí. Y se pone en el papel y se quedan las carnes, también puedes poner pollo en papel de hornear, ay, esa carne te queda tan suave, tan rico. Chicas, bueno, en los días que Manny va a estar aquí, vamos a tener tres semanas, vamos a tener muchos videos juntas, ella trajo unas cosas para que hagamos unos videos juntas y todo eso, vamos a compartir cuando su esposo llegue, su esposo llega en diez días, no, en cinco días, en cinco días llega su esposo y nada, nos vamos a juntar para, ya ustedes saben. Ya ustedes saben, señores, tres semanas con Manny TV y simplemente Micali, ustedes ya se pueden imaginar, se pueden imaginar que locura, porque la voy a desacatar también, porque como que la niña es muy santita. Sí, me hizo beberme dos cervezas ahora mismo, y yo Manny ya no pida más, y ella dice, ay, no, traigo, no, ya vámonos. Ay, no, señores, señores. No, yo no soy, yo no soy tan santa. No soy tan santa. Ay, pero cualquiera necesitaría una cerveza, amor. Sí, porque mi mamá es esta, mi mamá es esta, que yo imagino que no tengo panties, que tengo que salir a comprar. Ella está como Doña Lila, que nada más piense en los panties. Tú estás como mami. Ay, no, señora. Le dije, mira, vamos para Siria, a buscar este panties para que te esté tranquila. A ella no le mortifica más nada, solo los panties. Los panties y mis cosas higiénicas, señores, porque es una mujer, imagínense. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Chicas, ay, aquí está muy oscuro. Pero ya llegamos a Puerto Plata. Por allí anda aquí, Nico. Miren, buscando casa. Sí, pero otro largo recorrer. Bueno, no tan largo, ¿verdad? Pero el viaje no lo sentimos tan largo porque veníamos de amigo interno hablando. O chinchando, como decimos. Sí, hablando de YouTube, hablando de videos, hablando... Aprendiendo un poquito más de ella. Cosas que yo no sé. ¡Ay, bien! Claro. Pero ya llegamos. Vamos a dejar a Bari que va para donde ella se va a quedar. Yo me voy para la casita. Y mañana nos juntamos. ¿No? Vamos a tener así, ¿verdad? Sí, porque tengo... ¿Por qué tú solo me tiras? Los panties. Ay, vuelve tú con los panties. Bueno, chicas, vamos a despedir este vlog hasta aquí. Le mando un beso. Bari también. Bye, bye. Y será hasta otro video. Bye.